La Máquina Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión ¡A mí! ¡La Máquina! ¿Quién está sufriendo? ¡Ay, por un amor! ¿A quién le está doliendo ahora? Y el corazón, te doy un consejo Olvídate de eso Porque hay personas en la vida que te están queriendo Nadie se muere por un amor que no le conviene En el corazón, nadie se muere ¡A mí, por un amor! ¡A mí me ha hecho sufrir tu corazón! ¡A mí me ha hecho sufrir tu corazón! ¡A mí me ha hecho sufrir tu corazón! Nadie se muere La máquina